Un adiós para mis viejos Un adiós para mis viejos Mucho miedo y muchas ganas de poder vivir Abrir las alas para escapar sin fin A encontrar libertad Dejos de aquí, dejos de aquí Una guitarra en mi, mi desnuda en mi Primera vez amigos que revuelto a ver Se van quedando atrás de mi Un cigarrillo, una canción, las fotos del primer amor De huevos en mi habitación se van quedando atrás de mi Quedando atrás de mi Quedando atrás de mi Tras de mi Tengo un nudo en la garganta Tengo un mapa que me lleva a otro país El intento de una carta Una historia y muchas ganas de poder vivir Abrir las alas para escapar sin fin Para encontrar libertad Para encontrar libertad Dejos de aquí Dejos de aquí Una guitarra en mi, mi desnuda en mi Primera vez amigos que revuelto a ver Se van quedando atrás de mi Un cigarrillo, una canción, las fotos del primer amor De huevos en mi habitación se van quedando atrás de mi Quedando atrás de mi Me quedan atrás de mí Tras de mí Una guitarra y mi niña es la escuela Y mi primera vez amigos que no he vuelto a ver Se van quedando tras de mí Un cigarrillo, una canción, las fotos del primer amor Recuerdos en mi habitación se van quedando tras de mí Una guitarra y mi niña es la escuela Y mi primera vez amigos que no he vuelto a ver Se van quedando tras de mí Un cigarrillo, una canción, las fotos del primer amor Recuerdos en mi habitación se van quedando tras de mí Una guitarra y mi niña es... ¿A quién vienen a apoyar? ¡A la vela! ¡Se vele! 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 ¡Casi trame el vidrio! ¡Se vele! Gracias. Te encuentro, despierto, me dices lo siento, con una lágrima derramas Me abrazas, me hielo, me pides un beso, y yo me quedo sin respirar Solo espero un momento, solo dime, no es cierto Solo quédate en silencio, cinco minutos, acaríceme un momento Ven junto a mí, te daré el último beso, el más profundo Guardaré mis sentimientos, y me iré lejos de ti Tengo tanto miedo, y es que no comprendo, que fue lo que yo he hecho mal Me abrazas, me hielo, me pides un beso, y yo me quedo sin respirar Solo espero un momento, solo dime, no es cierto Solo quédate en silencio, cinco minutos, acaríceme un momento Ven junto a mí, te daré el último beso, el más profundo Guardaré mis sentimientos, y me iré lejos de ti Dame tu mano, devuélveme el aire, di que me amas, que no eres culpable Por lo menos un momento, dime que esto no es cierto Solo quédate en silencio, solo quédate en silencio Solo quédate en silencio, acaríceme un momento Te daré el último beso, guardaré mis sentimientos, y me iré lejos de ti Solo quédate en silencio, cinco minutos Solo quédate en silencio, acaríceme un momento Ven junto a mí, te daré el último beso, el más profundo Guardaré mis sentimientos, y me iré lejos de ti No filming, no filming, no filming Extrañarte es mi necesidad Vivo en la desesperanza, desde que tú ya no vuelves más Sobrevivo por pura ansiedad, con el nudo en la garganta Y es que no te dejo de pensar Poco a poco el corazón va perdiendo la fe, perdiendo la voz Sálvame de la soledad Sálvame de la soledad Sálvame de la oscuridad Estoy hecho a tu voluntad Sálvame de la oscuridad Sálvame de la oscuridad No me dejes caer jamás Me propongo tanto continuar Pero amor es la palabra Que me cuesta a veces olvidar Sobrevivo por pura ansiedad Con el nudo en la garganta Y es que no te dejo de pensar Poco a poco el corazón va perdiendo la fe, perdiendo la voz Sálvame de la soledad, estoy hecho a tu voluntad Sálvame de la oscuridad, no me dejes caer jamás Sálvame de la soledad, estoy hecho a tu voluntad Sálvame de la oscuridad, no me dejes caer jamás Sálvame de la oscuridad, no me dejes caer jamás Pero se desempaña solito Es tan mágico como todo pasó En nuestro amor, nuestro dulce amor Es tan fácil que ya nada me sorprende En nuestro amor, ese increíble amor Todo fue como en un sueño En nuestro amor, todo va sucediendo Y es así, así es Y no hay nada que hacerle Y es así, así es Es así como sucede este amor Es tan sencillo que no sé cómo explicar Nuestro amor Nuestro amor Nuestro dulce amor Y es así, así es Y no sé cuánto tiempo dure el amor Pero hoy No hay nada mejor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Todo fue como en un sueño Oh, 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 oh En nuestro amor, todo va sucediendo Y es así, así es Y no hay nada que hacerle Y es así, así es Es así como sucede este amor Así es Y no hay nada que hacerle Y es así, así es Es así como sucede este amor Así es Y no hay nada que hacerle Y es así, así es Y no hay nada que hacerle Es así como sucede este amor Así es, y no hay nada que hacerte, es así Así es, y es así, con tu ser, este amor Ser o parecer, quien te imaginas, no me puede hacer, la dueña de tu vida Si no me miras, baby Mucho ya intenté, por levantar la voz, por despertar el interés vacío Que te haga mío, baby Y sé que tal vez, ese día, nunca me suceda Pero tú en mis sueños, siempre has de estar, como una luz, que me iluminaría al despertar Quiero volverlo a intentar, yo Sé que el corazón, late más fuerte, más que un motor Y aunque no sabes nada de mí, un día te habré de alcanzar Amor Cuando lo logré, y me acerqué a ti, me congelé, los nervios me mataban No dije nada, baby Otro día que, me convencí de hablar, te vi pasar, con otra muy contento No era el momento, baby ¿Cómo sucedió, que estoy loca, tan enamorada? Pero tú en mis sueños, siempre has de estar, como una luz, que me ilumina y al despertar Quiero volverlo a intentar, yo Sé que el corazón, late más fuerte, más que un motor Y aunque no sabes nada de mí, un día te habré de alcanzar Amor Verte pasar sin hablar es un cruel sufrimiento Que desaparece de pronto cuando te pienso Volando a mi lado, colgados de un sentimiento No importa los días que pase o muera, en el intento Volverlo a intentar Pero tú en mis sueños, siempre has de estar, como una luz, que me ilumina y al despertar Quiero volverlo a intentar, yo Sé que el corazón, late más fuerte, más que un motor Y aunque no sabes nada de mí, un día te habré de alcanzar Amor Verte pasar sin hablar es un cruel sufrimiento Y siempre has de estar, como una luz, que me ilumina y al despertar Quiero volverlo a intentar, yo Sé que el corazón, late más fuerte, más que un motor Y aunque no sabes nada de mí, un día te habré de alcanzar Amor ¿Para ser? ¿Qué te imaginas? Sé, parece, ¿qué te imaginas? Sé, parece, ¿qué te imaginas? Sé, parece, ¿qué te imaginas? ¿Cómo poder recuperar tu amor? ¿Cómo sacar la tristeza de mi corazón? Mi mundo solo gira por ti ¿Cómo sanar este profundo dolor? Siento correr por mis venas, tu respiración Estoy tan conectada a ti Que hasta en mis sueños te veo Sin ti yo me muero Y este corazón que te robaste cuando te marchaste Tú te marchaste con mis besos Con mis besos y mis sueños Y este corazón está nadiendo cada vez más lento Y estoy sintiendo en mis adentros Como el fuego no se apagó ¿Cómo calmar esta profunda obsesión? ¿Cómo le explico a mi alma que se terminó? Me estoy volviendo loco por ti Que hasta en mis sueños te veo Sin ti yo me muero Y este corazón que te robaste cuando te marchaste Tú te marchaste con mis besos Con mis besos y mis sueños Y este corazón está nadiendo cada vez más lento Y estoy sintiendo en mis adentros Como el fuego no se apagó Sigue ardiendo Sigue ardiendo Mientras existe el amor No se apagó el amor Y este corazón Y este corazón que te robaste cuando te marchaste Tú te marchaste con mis besos Con mis besos y mis sueños Y este corazón está nadiendo cada vez más lento Y estoy sintiendo en mis adentros Como el fuego no se apagó Te ú believers Y este corazón está nadiendo cada vez más lupado Pouc'o Hay una solidão que te marchaste asa Es dolor el saber que lo nuestro se puede terminar Porque simple y sencillamente nunca he sabido actuar Y sé que mueres por mí, vives por mí y nunca me has dejado atrás Aunque sabes que a veces yo soy solo miedo Pero vives en mí, junto a mí, en mi interior, en este corazón confundido Por eso te pido por favor, enséñame a quererte un poco más Y a sentir contigo el amor que tú me das, desvanece el frío Quiero verte ya, enséñame a quererte un poco más Y a vivir contigo, que no aguanto la ansiedad de saberte mío Quiero ir donde estás Lejos de pensar que me estoy haciendo mal Tengo que reconocer que todo esto me ha salido mal Por eso voy a aprender, voy a vivir, voy a abrazarte más y más Y no quiero y no debo y no puedo dejar de verte Porque vives en mí, junto a mí, en mi interior, en este corazón confundido Por eso te pido por favor, enséñame a quererte un poco más Y a sentir contigo el amor que tú me das, desvanece el frío Quiero verte ya, enséñame a quererte un poco más Y a vivir contigo, que no aguanto la ansiedad de saberte mío Quiero ir donde estás Es dolor el saber que lo nuestro se puede terminar Porque simple y sencillamente nunca he sabido actuar Enséñame a quererte un poco más Y a vivir contigo, que no aguanto la ansiedad de saberte mío Quiero ir donde estás Mientras mi mente viaja donde tú estás Mi padre grita otra vez Que me malgastó mi futuro y su paz Con mi manera de ser Aunque no escucho ya estoy lejos de aquí Cierro los ojos y ya estoy pensando en ti Y soy rebelde Y soy rebelde Cuando no sigo a los demás Y soy rebelde Cuando me quiero estar rabia Y soy rebelde Cuando no pienso igual que ayer Y soy rebelde Cuando me juego está rabia Y soy rebelde Y soy rebelde Y soy rebelde Y soy rebelde Y es que quizás Nadie me conoce bien Alguno de estos días voy a escapar Para jugarme todo por un sueño Todo en la vida es a perder Y soy rebelde Y soy rebelde Y soy rebelde Cuando no pienso igual que ayer Y soy rebelde Cuando me juego está rabia Y soy rebelde Y soy rebelde Es que quizás Música No importa mucho lo que digan de mí Cielo los ojos y ya estoy pensando en ti Y soy rebelde cuando lo sigo a los demás Y soy rebelde cuando me quiero estallar Y soy rebelde cuando lo pienso igual que ayer Y soy rebelde cuando me juego estallar Y soy rebelde cuando lo sigo a los demás Y soy rebelde cuando me quiero estallar Y soy rebelde cuando lo pienso igual que ayer Y soy rebelde cuando me juego estallar Y soy rebelde Y soy rebelde cuando lo pienso igual que ayer Y soy rebelde cuando lo pienso igual que ayer Y soy rebelde cuando lo pienso igual que ayer